Hola cáncer, este es el mensaje, son los mensajes del ser querido que ya no están para vos en el mes de febrero. Mensajes del ser querido que ya no está para las personas del signo cáncer en el mes de febrero. Gracias por ver el video. Y ya está. El mensaje del ser querido que ya no está para cáncer en el mes de febrero. Bien. Primero, cáncer. Primer mensaje. Trata de establecer un equilibrio o trata de controlar tus celos. Trata de controlar tus celos, de mantener equilibrada tu mente, tanto de celos como de ideas tontas. Lo mejor para esto es distanciarte o apartarte un poco de lo que te da celos o incluso, esto nos habla de pasear, de moverse. Porque si no te vas a sentir mal. Nos habla de malestar. ¿Cómo evitas este malestar? Bien. Moviéndote o alejándote de situaciones que te dan celos o que te hacen pensar pavadas. El tema del viaje o de caminar es una excelente opción. Bien. De vuelta, es como que estás medio sensible, cáncer, seas hombre o mujer, impotencia por gastos de dinero o cuestiones económicas en tu familia. O sea, tómatelo con tranquilidad porque te va a generar malestar. Sí, malestar en tu hogar. Es como que te está diciendo no te hagas mal la sangre dentro de lo posible, tómatelo con soda, con tranquilidad, cuestiones económicas. Y también el controlar un poco tus pensamientos para evitar eso mal. Fíjate, la cigüeña nos habla de la mamá, el papá, los polluelos. Malestar dentro de la familia. Bien. Malestar dentro de la familia. Malestar dentro de la familia. Bien, desde el punto de vista laboral, económico, dinero te llega. Lo que sí, 9 de basto, nos habla del buen arreglo, nos habla del defenderse. Entonces, ¿cuál es el mensaje? No seas torpe. A ver, defendete ante lo que no te gusta. Deféndete, cáncer, o defiéndete a lo que va contrario a tus intereses. A veces, dinero te llega, prosperidad te llega, pero por ahí hay cosas que no te gustan a nivel laboral. Y eso como que no lo aceptes. Sé un tanto intransigente en ese aspecto. De vuelta, mirá, se vuelve a repetir. La tristeza en cuanto al trabajo, situaciones de pérdida de dinero, la frustración. Esto nos dice el 2 de bastos. Nos habla de la reflexión y de dar a un paso al costado. Si hay cosas que no te gustan en tu trabajo, no sigas con esos determinados ítems que te generan malestar. O esas determinadas situaciones. Si está en vos poder dejarlos atrás, déjalos atrás. No te aguantes cosas o situaciones o circunstancias que las podés evitar. Fíjate, problemas en el hogar. Problemas en el hogar. Puede ser problemas de comunicación o de corte económico. ¿Qué te dice el ser querido? Tener una actitud ruda, agresiva y conservar lo que tenés. Por más que haya problemas en tu hogar, vos conservar lo que tenés. Y si te tenés que poner firme, si tenés que ser ruda o rudo, hacelo. Problemas, obstáculos. Fíjate, la niña invertida nos habla de amargura, amargura. Pueden ser problemas con gente joven o personas menores. Menores, vos conservá lo que tenés, conservá tu estilo de vida y los... A ver. Hay gente que te va a hacer drama, te va a hacer... Y drama, problemas, pero de corte superficial. Te está diciendo que no le prestes atención. Fíjate, la reina de oro le está dando la espada, la espalda, a la superficialidad, a la amargura, amargura. Especial amargura por ahí de gente joven o gente muy infantil. Que te despreocupes, que no te ocupes de... Fíjate, no te ocupes de preocuparte de estas situaciones. Vos conservá lo que tenés, no le des bola a estas tonterías. Bien. Fíjate que se condice mucho con esto. Controlar tus pensamientos, tus emociones. Establecer un equilibrio. Bueno, fíjate de vuelta. Controlando tus emociones, especialmente tus pensamientos, estableciendo un equilibrio, vas a lograr las cosas materiales, incluso sobreponerte a situaciones de pobreza o situaciones de pérdida de dinero. Bien. En tu área laboral va a haber situaciones de celos. Va a haber personas que te van a celar, personas agresivas. Te está diciendo que te defiendas. Que te defiendas. Por ahí te celan, te tienen envidia a nivel laboral. Es bueno, te dice este mensaje, mostrar a veces un poco los dientes. Tenés problemas en tu hogar, no le des bola, distanciate, falta de atención. Hay ciertos problemas en tu hogar que lo mejor que podés hacer es no involucrarte. No sos Dios, entre comillas, para solucionar todo. Distanciate, no le prestes atención a todos los problemas que tenés en tu hogar. Bien. Cuando te sientas, cuando sientas malestar, cuando sientas frustración, empezá a pensar y a sentir en todo lo que tenés. Todo lo que tenés. Todas tus cosas materiales, tus posesiones, tus posesiones emocionales, tus vínculos. Cuando este mensaje es el siguiente, que hagas el siguiente ejercicio. Cuando te sientas mal por X circunstancia, o incluso que te sientas mal y no sabes por qué, empezá a pensar lo afortunada, lo afortunado que sos en todas las cosas que tenés. De vuelta, hay situaciones que te generan impotencia, obstáculos, y lo mejor es dar un paso al costado. No estás aquí para resolver todos los problemas al mundo. Podés ser muy hábil en tu trabajo, en tu comercio, en tu emprendimiento, pero eso no quita que tengas que, que por ahí metas la pata y hagas gastos imprudente. Entonces, por más que seas muy hábil en tu negocio, el mensaje es, no te amargues tanto porque a todo el mundo, como decía Maradona, se le escapa la tortuga. A todo el mundo mete la pata en algo. O sea, si sos hábil, comerciante, si llevas bien tu negocio, no te amargues por ahí gastar dinero, un dinero que no tendrías que haber gastado. De vuelta, la serenidad, la serenidad ante gastos económicos, serenidad, tranquilidad, ante probables estafas o problemas, la amargura. Trata de serenarte, de vuelta, de equilibrar tus emociones. Bien, eso es todo. Por consultas personales, enviame un correo a muysimpletarot.gmail.com Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.